Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar, dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a... Que la Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa De interés social y voluntaria Que ha beneficiado a la sociedad mexicana A la vez que ha crecido junto con ella Debemos recabar los fondos necesarios Para que esta benemérita institución Siga ayudando Reconocemos, valoramos y admiramos su ayuda humanitaria Pues hemos sido testigos de su esfuerzo por auxiliar A enfermos y accidentados en los momentos que más lo necesitan La hemos visto asistir a las víctimas de desastres naturales Brindar consuelo a quienes sufren Salvar vidas Mi reconocimiento a directivos, voluntarios, socorristas, médicos y enfermeras Quienes dan vida a la Cruz Roja Mexicana Agradezco por ello su generosidad de servicio a los demás Su nobleza y esfuerzo Agradezco además a cada una de las personas y comerciantes Que año con año aportan su donativo Asimismo, espero que este año 2013 La colecta anual sea superada a los años pasados Invitando a los choicenses a que aporten a la Cruz Roja Cada peso que donamos Regresa a la sociedad Convertido en servicio de auxilio El lema de este año dice y es muy cierto Si hacemos a la Cruz Roja más grande Los problemas serán más chicos Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Gracias nena por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo todo me da 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 No cuento y vuelto siempre es más Da 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 Es dar de menos o es dar de más Dar da 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 Cielo o infierno lo mismo da Dar da 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 Dar es dar Dar es dar Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás